Aún recuerdo ese momento en el que vi tu cara por primera vez, mientras tus trenzas bailaban saltando a la cuela. Aún recuerdo aquella tarde cuando me escapaba pa' poderte ver y mi cuerpo tembloroso cuando estaba cerca. Y esa noche de verano cuando dijiste que sí. Cerré los ojos, olvidé los miedos y agarré tu mano y no hubo en este mundo nadie más feliz. Fue pasando el tiempo y aquel amor primero lo fuimos encendiendo con tus caricias y mis te quiero. Una boda sencilla, sin lujo en la mesa si convertes chiquilla ya me sobraba toda la riqueza. Y cuando floreció tu diente yo fui el más afortunado y tú la más valiente por eso sí lo que me has dado. Desde hace 60 años doy gracias a Dios pues mis deseos todos los cumplió cuando te vi saltando a aquella cuela. Y no pienses que hoy termina esta historia de amor siguen vivas todas mis promesas gracias por cada día por darme tu vida y hasta siempre mi princesa.